Hoy día vamos a conocer quiénes son los que están detrás de la organización Andes Nómade porque hoy día tienen preparada poner una señal ética en el sector de esparillones de escalada. Maxus, para todos los terrenos de tu vida, presenta Ecosport. Hoy día estamos en la zona de escalada de esparillones. Atrás mío hay un humedal, que es un humedal andino urbano. La zona de escalada la abrió Coto Labrín hace como tres años y nunca se informó el acceso a la zona. Entonces empezaron a acceder por el lado derecho, pasando sobre el humedal y hemos visto cambios drásticos. Entonces Comandes Nómade quisimos delimitar el acceso e informar a los escaladores sobre la cultura montaña y la cultura de la escalada también. Oye Maca, ¿y si me muestras las señaléticas que diseñaste? Sí, vamos, están allá en la ruta. Eso es como para decir no caminen por acá. Claro, acá te muestra cómo estás aquí. Porque el sendero de escalada está al otro lado. Los humedales andinos son muy importantes. Guardan agua durante todo el año y la van soltando de a poco. Entonces son la fuente clave para las flores y faunas de estos lugares. ¿Oye, fueron a escalar a la zona de escalada? Sí, está buenísimo. ¿Está buena? Está muy, muy bueno. ¿Y apto para quién es? Para todos. Hay escotitas. Es muy importante que como comunidad escaladora finalmente nos hagamos cargo, nos hagamos responsables de los sectores que constantemente estamos visitando, cuyas tierras constantemente estamos erosionando, transitando. Y qué mejor que hacerlo de manera ordenada. Vamos a tener claramente un camino marcado que va a ser uno específico. Vamos a tener también información que nos va a servir a nosotros como escaladores y escaladoras. Hago una invitación a toda organización deportista, gente que tenga ganas de ayudar. Creo que si nos unimos, tanto deportistas como no, podemos aprender sobre el deporte, sobre la cultura y hacer un aporte a lo que tenemos. Entonces somos 64% de montaña en Chile.